El informe llega gracias a Kia Movement Daddy Spires Sueño, sueño cumplido Empecé, cuando dejé de jugar fútbol Empecé con los Summer Camps Las clínicas y la academia Que es un diferente modelo a lo que es ahora Ahora estoy al mando del equipo de la Sub-15 Entonces, que es parte de la academia del Dicione Una nominación selectiva Son 18 o 20 jugadores, nada más Como un equipo profesional Me gustan mucho Creo que tengo muchas opciones De poder hacer un trabajo importante con ellos De poder ayudarlos Y me encanta la idea Yo siempre, mi mundo era el fútbol Entonces yo para ellos Cuando vengan acá Que solo se enfoquen Y se encierren En lo que es aprender Este es un deporte en grupo Tienen compañeros, tienen técnicos Tienen asistentes Tienen gente alrededor de ellos Que hay que tener mucho respeto Yo siempre respeté mucho Mi compañero Mi técnico El utilero El presidente O sea, a todos Entonces aquí Si sos ganador Vení siempre a aportar A ayudar al técnico Entonces a los niños les digo De que seas respetuoso Con el compañero Con el técnico En este sentido que soy yo Porque es la única manera Mantener los pies sobre la tierra La humildad Para poder conseguir Objetivos El informe Llega gracias a Kia Movement Daddy Spires Eagle Sports